Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Videoreview Parcs. Pues esta vez vamos a hacer un vídeo muy breve explicando muy por encima las novedades que tiene este año Terra Mítica. Y es que siguiendo la línea de los últimos años incorpora dos shows nuevos y una novedad en una montaña rusa. Entre Terra Mítica e Iberia Parc este año tenemos 16 espectáculos distintos. Donde destaca Ready Tune y siguiendo la línea de otros años es un espectáculo de acrobacias y de baile. Lo que sí que destacaría de este año es que ha mejorado muchísimo la puesta en escena y la iluminación. Realmente es lo que este año me ha sorprendido más. Y aparte una mejora muy importante en el mapping. Porque hasta ahora se hacía en un módulo liso, donde había un número de cama elástica. Y este año lo han hecho con toda la fachada. Con toda la fachada. Si algo me gusta del Circus Maximus es lo grande que es el escenario y la fachada del edificio. La fachada del edificio por dentro es una pasada. Y por otra parte en Iberia Parc tenemos un nuevo espectáculo llamado Numen. Y hay que decir que ese teatro estaba bastante desaprovechado. Había un espectáculo de magia, había algunas cosas, pero no le sacaban jugo al sitio. Y bueno, a mí me gustó bastante ver esa mejora. Porque hay actualmente un espectáculo de unas musas, de unas diosas. Donde cada una de las musas demuestra su talento. Bueno, excepto una. Bueno, lo intenta. Lo intenta. Pero incorpora cosas muy novedosas. Como por ejemplo la parte de los láseres. A mí me gustó, me pareció muy curiosa. Las acrobacias también me parecieron muy chulas. Además el teatrillo es muy pequeñito y parece que no. Muy pequeño. Pero es muy bonito. La parte del caballo también es muy curiosa porque también juegan un poquito con la luz negra. Es un show bastante completo. Y la gente parece que le gusta muchísimo. Cada vez que se hace un show, todo alrededor se llena. Sí, y de hecho como tienes toda la guía de espectáculos, vas viendo que van seguidos. Tú puedes ir a un sitio, luego a otro, luego a otro. Y puedes pasar un día tranquilamente solo viendo espectáculos de un sitio para otro. Y todo lo tienes aquí en la guía y van todos seguidos. Pero ahora sí vamos a hablar de montaña rusa. Montaña rusa, venga, montaña rusa. Y es que Titanide, aparte de su firmistez de resistencia que podéis encontrar... Pobre mar, pobrecito. Aquí se puede entrar. Pues este año también incorpora las gafas de realidad virtual. Que parece ser que casi todos los parques están apostando por tener las gafas de realidad virtual en una montaña rusa. Para los que no sepan qué es la realidad virtual, es muy fácil. Simplemente te subes a una montaña rusa con las gafas puestas, con las gafas puestas de realidad virtual. Tú no verás el recorrido, sino que verás una película que se sincroniza el movimiento con el de la montaña rusa. Así que vivirás una historia diferente a lo que estás acostumbrado, que es simplemente ver el paisaje y el raíz. Lo que sí que vi es que justo al entrar en la atracción te dan dónde elegir. Si quieres por la izquierda montar directamente la montaña rusa, que tiene las primeras filas, y en las últimas filas puedes hacer otra cola aparte para montar con las gafas de realidad virtual. No tiene ningún coste adicional. Está incluido en la entrada, es un detalle que me gustó mucho y creo que está muy bien, porque hay otros parques que sí que cobran por las VR, y en Terra Mítica vimos que no lo hacían. Eso me pareció muy bien. También comentar que la película que hay este año es provisional. A mí me gusta que Terra Mítica se mueva, que vaya haciendo cosas, y de una parte siempre es importante. Si has estado este año en Terra Mítica y te gustaría comentar algo, déjalo aquí abajo y nos gustará verlo, a ver qué opináis. Y nada, si os ha gustado este vídeo, manita arriba y sobre todo si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, porque así nos veremos en nuestra siguiente aventura.